Estamos con Luis Roa, jugador de la Sub-19 de Lota Stryker. Primero, la impresión de este 2-3 ante Naval acá en el Morro Talcahuano. Bueno, fue un partido súper apretado. En primer tiempo ellos supieron aprovechar las oportunidades. Pero el segundo lo metimos atrás de todo el partido. Se nos dieron los goles y fue toda esa fortuna que no pasa siempre. Que nos aprovechamos y al final eso no pasa la cuenta. ¿Entraron dormidos? Sí, en primer tiempo nos hicieron 3 goles en casi 20 minutos. Pero ha sido el fútbol. Los equipos más vivos ganan los que son más inteligentes. ¿Tú aspiraciones cómo jugar? Siempre jugar, llegar al plantel, a una selección más adelante. Y lo que ellos quieran. ¿Algún saludo? Sí, a toda la gente de Papudo. De la familia Roa, a mi abuelo, a mi papá. Y en especial a mi colola, que vamos a ser papás. Así que contento. ¿Para cuándo la sorpresa? En abril, en marzo o abril, por ahí. Felicitaciones a través del blog Aguantelota. Y estuvimos con Luis Roa para Fútbol Cadete Aguantelota.